Música Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Colombia sin barreras. Soy Carlos Marín. Para el día de hoy vamos a continuar con este ciclo que iniciamos la semana anterior con las personas de talla baja. Disfrutemos el programa. Tenemos como invitadas especiales a Claudia Toro y a Lady Londoño. Ellos nos van a estar acompañando y nos van a contar anécdotas y cosas muy especiales. Claudia tiene mucopolisacaridosis 4 confirmada. Y Lady tiene mucopolisacaridosis 6 sin confirmar. Está pendiente por confirmar. Repetimos que son diferentes tipos de talla baja que existen entre las 250 clases que hay. La gente llama comúnmente que son enanos o que son de acondroplaxia. Y no es así. Entonces nos vamos a dar cuenta en este programa y en posteriores programas cómo es este tema. Claudia Toro, bienvenida a Colombia sin barreras. Gracias, Carlos. Contémosle a los televidentes quién es Claudia Toro. Si oyen cómo empieza esta entrevista. ¿Quién es Claudia Toro? Dice, me gusta mucho rumbear. Qué interesante. Esto es primera vez que nos pasa, pero me parece muy simpático. Cuéntenos de eso, cuéntenos de la rumba. Pues sí, he salido con los de la corporación, con Wendy Gaviria, a Mangos, una rumba buena. ¿Cómo le parece? Escoge la discoteca Mangos en la ciudad de Medellín y la guía Wendy Gaviria. Ella es la presidenta de la corporación Pequeñas Personas Latinas. Y en el caso de Leidy, ustedes son amiguitas, apenas se conocieron hoy, porque Leidy vive en el municipio de El Carmen de Viboral y Claudia vive en el municipio de Medellín. Bienvenida a nuestro programa, Leidy. Buenos días. ¿Cómo está Carlos? Supremamente bien. Contémosle a los televidentes quién es Leidy Londoño. Yo soy Leidy, tengo 21 años, vivo en El Carmen, estudio, estoy validando novenidécimo, me toca viajar hasta Santuario, cada ocho días los domingos. Y bueno, ahí voy. ¿Qué barreras se le presentan en el viaje cada ocho días del Carmen de Viboral hasta el Santuario? Pues, gracias a Dios, la profesora, la directora me lleva hasta Santuario, en el carro de yo. Y no, pues, por el momento no tenía ningún problema. ¿Y en el colegio no tiene barreras? En el colegio, pues, a veces los descansos me toca quedarme sola en el pupitre, pero bueno, ahí va pasando el tiempo. ¿Y por qué se queda sola en el pupitre? ¿No quieren compartir contigo o qué pasa? Lo que pasa es que los muchachos salen a desayunar, a comprar en cafetería y yo me quedo ahí sola. ¿Y por qué no va también a cafetería? Porque hay escalas. Leidy, ¿qué le entristece? ¿Qué le entristece? Que a veces la gente lo mira a uno mucho, le preguntan a uno cosas que uno, pues, no sabe qué decir, que qué le pasó. Mucho, mucho antes a mí me decían que es que yo me iba a morir a los 15, que a los 18, y eso a uno le ponía a uno triste y ya veo que no. Y como a Claudia le gusta la rumbita, que ya nos lo aclaró desde el principio del programa, ¿cómo fue la celebración de sus 15? ¿Cómo qué? ¿Cómo fue la celebración de los 15? Dice, yo quiero aclarar que ellas dos, aparte de la talla baja, de que tienen la mucopolisacaridosis, ellas tienen problema auditivo, o sea que hay que hablarles un poco más fuerte. ¿Cómo fue la celebración de sus 15 años? Yo estuve en San Andrés. ¿En San Andrés? Sí, quise ir a conocer San Andrés y allá estuve. ¿Y estuve en alguna discoteca? Sí, por allá. Está marcada que le encanta la fiesta y le encanta estar feliz todo el tiempo. Eso me da una respuesta, ¿es feliz? Sí, lo sé a Dios. Ok, bueno, ¿qué desea hacer a futuro? ¿Qué desea trabajar o estudiar o hacer? Voy a terminar el bachillerato. ¿Y le gustaría hacer una carrera? Sí, voy a pensarlo. Lo va a pensar, tiene que pensarlo y desde ahora, porque es importantísimo que si se le presenta la oportunidad o buscarla, ser una profesional a futuro, porque eso le va a abrir muchas más puertas. El hecho de que tenga una discapacidad no quiere decir que no pueda salir adelante. ¿Qué te entristece? Pues, si a veces me deprimo. ¿Por qué motivo? Mucha injusticia. Pues, sí. Por ejemplo, ¿qué injusticia han tenido contigo? A veces no me dejan salir, todas las que no aprueben, porque yo estoy enferma. ¿Quién te dice eso? Mis padres. Es también bueno mandarle este mensaje a los padres de Claudia. Claudia, el hecho de tener una talla baja no quiere decir que sea una persona enferma. Tiene una talla diferente a los demás y puede tener una discapacidad auditiva, pero es un ser común y corriente, o sea que no hay por qué decirle que está enferma. Lo dijimos en programas anteriores, a nosotros no nos miren como enfermos. Ay, qué pesar del señor, se mueve en silla de ruedas, qué pesar. No, no nos tengan pesar. O, vean, dele paso al enfermito. No, nosotros no estamos enfermos. Simplemente nos movilizamos en una silla de ruedas y en el caso de ellas, tener una movilidad distinta y una talla diferente. Lady, ¿qué deseas a futuro? Yo deseo terminar el batillero y de pronto ir a la carrera de secretaria. Y ser una excelente secretaria. Sí, sí, Carla. ¿Qué barreras, qué mensaje le da a las personas no discapacitadas que la están viendo en este momento en el programa? ¿Qué mensaje le doy? Que uno, que porque sea así o tenga cualquier problema, valemos mucho más. Hay personas que suenen todo y pueden caminar y correr, y a veces como que le entreticen a uno más porque a veces se quieren quitar la vida, se toman mucho, por ahí desperdiciando la vida y sin saber de uno que quiere vivir y aportar mucho más. Qué bonito eso, siempre con deseos de vivir y tantas personas que lo tienen todo y físicamente están completas y viven aburridas o se quieren quitar la vida o creen que ya el mundo no tiene más para darles. Esto no puede ser así. ¿Qué deporte practica? Yo monto bicicleta. ¿Y Claudia no practica ningún deporte? No. ¿El baile? Ah, sí, el baile. Pero hay veces. ¿Y qué tipo de música le gusta bailar? Merengue, salsa. Merengue y salsa. Vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con Claudia y con Leidy en esta entrevista. Bellanita Group inicia la era incluyente. Viendo la necesidad de mejorar el transporte para las personas en situación de discapacidad y con movilidad reducida, en Bellanita Group hemos adaptado nuestros buses con rampas para hacerlos accesibles y así toda la población pueda hacer uso de nuestro servicio. Bellanita Group en la era de la inclusión. Tecbo, bioingeniería. Grúa Tecbo, para trasladar cualquier tipo de pacientes de la cama a la silla o de la silla a la cama. Llama a los números que aparecen en pantalla. Silla de ruedas Tecbo, para estar de pie, descansar y poder realizar labores en casa u oficina. Tecbo, bioingeniería. Q-Systems desarrolla e integra soluciones tecnológicas en salud, medio ambiente y la industria. Software para el mantenimiento de equipos, gestión de activos e infraestructura física. Tecnologías para el monitoreo ambiental de aguas, aire y vertimientos industriales. Aplicaciones móviles para el apoyo de personas en situación de discapacidad. Q-Systems, 600-3470. Tempus Gráfico, calidad y experiencia garantizada en la producción gráfica de material publicitario. Ofrecemos nuestros servicios para ferias y eventos. Visual Merchandising. Marcación vehicular. Elaboración de material POP. Supere sus expectativas, materialice sus ideas. Visite nuestra página web www.tempusgráfico.com y contáctenos en los teléfonos 262-1022 y 262-11. Nos encontramos en la avenida oriental entre la playa y Maracaibo. Más exactamente a las afueras del edificio Uribe Rendón de la ciudad de Medellín. Es agradable poderle informar a los televidentes cómo este edificio se está preocupando por ser accesible e incluyente para las personas que nos encontramos en situación de discapacidad y los adultos mayores con movilidad reducida. Solamente hay dos gradas, como se pueden apreciar, acá en este costado del edificio y ya están haciendo su rampa de acceso. Es importante. Qué bueno que todos los edificios en Medellín se vayan preocupando por hacerlos accesibles para las personas que nos movilizamos en silla de ruedas. Así la ciudad se vuelve más agradable y mejora la calidad de vida, no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino también para los adultos mayores con movilidad reducida. Varios costados de este edificio ya están adaptados con sus rampas. Veamos a continuación. ¡Suscríbete al canal! Este es otro costado del edificio Uribe Rendón en la ciudad de Medellín. Estamos en la esquina de la avenida oriental con la playa en Medellín. Y me encuentro con el señor Fernando López. Él es la persona administradora de este extraordinario edificio. Y es un edificio bandera en la ciudad de Medellín. Y ahora apreciamos otra rampa que también acaban de inaugurar en esta edificación. Don Fernando, bienvenido a Colombia sin barreras. Buenas tardes. No, la idea de mi persona como representante de la administración A6 Limitada es que los edificios que la empresa administra sean accesibles y tengan buenas comodidades y buenos accesos para las personas con limitaciones. Esa es una base de la empresa administradora A6 Limitada. ¿Esto quiere decir que las otras propiedades que A6 Limitada está administrando en la ciudad de Medellín y que no son accesibles las van a ir acondicionando? Sí, doctor. Con el respaldo de los consejos de administración de cada una de las copropiedades y precisamente con el patrocinio aquí en este edificio, precisamente se ha estado apoyando mucho por parte de los consejos esos proyectos y se está haciendo lo posible para que los edificios sean accesibles. Lo que hace que inauguraron estas rampas en los diferentes niveles aquí en la parte exterior del edificio, usted ha visto que las personas en situación de discapacidad están haciendo uso de ellas, las están empleando. Sí, señor. De hecho, se nos han arrimado muchas personas y nos han acogido por el tema porque ven la facilidad de acceso a cada uno de los locales, a cada una de las oficinas de la torre y se les facilita mucho realizar vueltas que tienen que realizar. Eso es muy importante y en estas tomas que hemos hecho, también hemos apreciado que las personas que pueden caminar y están, hay una rampa y al lado hay unas escalas, prefieren la rampa, utilizar la rampa y no las escalas. Eso quiere decir, señores arquitectos, que no olviden en las construcciones nuevas siempre preocuparse por las rampas, no es tanto la escalera o la grada, las rampas, las rampas nos vuelven accesibles, nos vuelven incluyentes y volvemos a esta sociedad para todos. Ya observamos también el banco BBVA de la playa entre el palo y la oriental, con plataforma de accesibilidad para personas en situación de discapacidad y ahora nos encontramos justamente en la playa entre el palo y Girardot, también con una entidad del BBVA donde se está demostrando que esta entidad se está preocupando por la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad a sus instalaciones. Qué bueno que esto lo tomaran en cuenta los demás bancos para que se vaya fomentando esto, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en toda Colombia y así haríamos de Colombia un país más accesible y más incluyente para la población en situación de discapacidad y el adulto mayor con movilidad reducida. Cada ocho días anuncio en este programa, todas las personas que estén en situación de discapacidad o personas que tengan familiares en situación de discapacidad, pueden asistir al restaurante Mondongo de la 70 a degustar un extraordinario plato de mondongos. Allí tienen plataforma al segundo piso para personas en situación de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad y mujeres en embarazo. Disfruten de Mondongo de la 70, de un delicioso plato de mondongos. No duden de comunicarse en Contebo Bioingeniería, ellos tienen innumerables ayudas para personas en situación de discapacidad. Las grúas para poder pasar a la persona de la silla a la cama o de la cama a la silla al baño y también tienen la bipedastación que permite erguir a las personas que tienen cuadriplegia y así pueden desarrollar en el caso de una mujer, oficios en la casa, así que no le pueden sacar la disculpa a los esposos que no pueden hacer el almuerzo, porque ya con esta bipedastación se pueden erguir y hacer cualquier comida, cualquier evento en la cocina. Y también en la empresa, cuando laboran en alguna empresa, en alguna oficina, lo pueden hacer a través de esta bipedastación que están viendo en este momento en pantalla. Así que comuníquense en Contebo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno Claudia y Lady, es bueno que le van comentando a todos los familiares y a todos los amigos que ya Colombia Sin Barreras tiene emisora que funciona 24 horas diarias. Es una emisora con música variada de los 60, 70, 80, blues, jazz, country, salsa, que te encanta, merengue también. Entonces, para que puedan escuchar la emisora y también hay interesantes programas de opinión. En ese programa, en esa emisora también las vamos a tener en una entrevista, para que nos cuenten muchas cosas, le cuenten a los oyentes muchas, muchas cosas. Estas imágenes que apreciamos a continuación es de Claudia Toro. Ella nos está haciendo una demostración cómo baila salsa, cómo baila merengue y cómo baila reggaetón. Que eso también está supremamente de moda y a ella le encanta, a ella le fascina el baile y le fascina la rumba. Y en la cara nos está demostrando con una sonrisa. ¿Cómo se responden mis porqués? Me inspiran tus palabras y mi casa es tanto fiel que tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. ¿Qué mensaje le da Lady a las personas discapacitadas que la están viendo? No discapacitadas, no discapacitadas que la están viendo en este momento en el programa. Yo el mensaje que les doy es que no se echen para atrás, que si no tiene un talento uno lo puede demostrar, aportar, que no les dé miedo salir adelante, que uno puede salir adelante. ¿Con quién vives? Pues yo tengo nueve hermanos y en este momento estoy viviendo con dos hermanos. ¿Ninguno tiene discapacidad? No, solamente yo. ¿Y en el caso de Claudia, con quién vives? Con mis padres, tengo cinco hermanos. ¿Pero tiene alguno más con discapacidad? No, yo soy la única. Es la única. Diferente a la semana anterior que tuvimos a esta familia, que son tres hermanos, Juan Pablo, Marcela y Viviana, que estuvieron con nosotros en el programa anterior, ellos son tres hermanos todos con mucopolisacaridosis. Falta por definir qué tipo de mucopolisacaridosis tienen. Bueno, de todas maneras, les doy muchas gracias por haber estado en el programa Colombia Sin Barreras. Espero volverlos a tener en otra oportunidad. Gracias, Carlos, por la invitación. Estoy muy contenta de aquí compartir con ustedes. Y a ti, Claudia, muchas gracias por haber venido a Colombia Sin Barreras. Gracias a usted, por invitarme. Y van a seguir siendo mis amigas. Sobre todo, me dijeron Carlos desde el principio. Recuerden a la familia Martínez Duque. Estos tres hermanos me dijeron siempre don Carlos. Sin embargo, ya son mis amigos. Este padre y chicas me trataron de Carlos desde el principio. Recuerden, todas las personas de talla baja y que quieran saber su diagnóstico, se deben de comunicar con la Corporación Pequeñas Personas Latinas. Allí los puede atender Wendy Gaviria. Ella es la presidenta de esta corporación. Y la pueden contactar en el teléfono que aparece en pantalla. O también escribirle al correo que aparece en pantalla. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a la sección legal. Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente. Pero el presente es tuyo. Proverbio árabe. Vamos a hablar hoy sobre un conflicto que se genera entre el derecho que tenemos las personas con discapacidad para acceder a las diferentes edificaciones y el derecho de no intervenir o dejar intacto las edificaciones que son declaradas patrimonio histórico y que no son accesibles. A raíz de este conflicto, se planteó la siguiente pregunta. ¿Qué predomina más? ¿El derecho a las personas con discapacidad a la accesibilidad o la no intervención de estas edificaciones declaradas patrimonio histórico? Pues afortunadamente la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha resuelto este conflicto mediante la aplicación de un test de ponderación. Una vez aplicado este test, la Corte Constitucional decidió que prima el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad. Afortunadamente la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha logrado resolver este conflicto mediante la aplicación de un test de ponderación. Una vez aplicado este test de ponderación, la Corte ha decidido que prima el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Obviamente hay que tener en cuenta algunos ajustes razonables que tienen como finalidad de no alterar la estructura de estas edificaciones. Esto quiere decir que si se van a implantar mecanismos como ascensores, plataformas o rampas de acceso, estas deben estar de acuerdo a la arquitectura o al estilo del edificio. Esto se ha logrado gracias a demandas como acciones populares o acciones de tutela, en donde los jueces fallan a favor de las personas con discapacidad y una vez aplican este test de ponderación, reconocen el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. En estos procesos debe intervenir el Consejo Nacional de Monumentos para que se pueda conservar, como dije anteriormente, la arquitectura de estos edificios. Pero, repito, deben ser accesibles. Ya vemos en muchas ciudades del mundo e inclusive de Colombia como algunos edificios que son declarados patrimonio histórico también son accesibles y de esta manera podemos lograr una Colombia más incluyente. Les recuerdo que me pueden contactar al teléfono 312-759-9584 o al correo electrónico molinamiranda1.com Lo siento más por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz semana. De esta forma, amigos televidentes, hemos llegado al final de otro programa de Colombia Sin Barreras. Recuerden no conducir bajo los efectos del alcohol ni de las drogas. Las personas que lo hacen se encuentran a esta corta distancia de quedar en situación de discapacidad. No olviden escuchar Colombia Sin Barreras Radio www.colombiasinbarreras.org Y si quieren participar en los programas de televisión o de radio también nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla o llamarnos al teléfono que también aparece en pantalla. Soy Carlos Marín. Que tengan una linda semana sin barreras. Hasta pronto.